vamos a demostrar que si n es mayor que 2, ninguna función continua f que vaya de rn en r2 es biyectiva, para demostrar esto vamos a usar uso del teorema de Borsuch-Culam, el cual nos dice que no existe una función continua impar f que vaya de s a la n más 1 en s a la n si n es mayor igual que 0, en particular si n es igual a 1 el teorema anterior me dice que no existe una función continua impar que vaya de s2 en s1, ahora probaremos que si f es una función que va de s2 en r2 que sea continua entonces existe un punto x en s2 tal que f de x sea igual a f de menos x, para ello vamos a suponer a manera de contradicción que existe una función f que va de s2 en r2 que sea continua tal que para todo x en s2 f de x es distinto de f de menos x, entonces definimos a g que va de ir de s2 en s1 dada por la siguiente expresión, noten que esta función está bien definida y es continua pues nosotros supusimos que f de x era distinto de f de menos x para todo x en s2, por tanto esta resta que tenemos aquí siempre es diferente del vector 0, por eso mi función está bien definida y es continua ya que f es continua, pero noten que esta función g es impar pues g de menos x que es igual a esto simplemente sustituyan menos x en todas partes, acá puedo factorizar un menos y así me queda f de x menos f de menos x y abajo como estoy tomando una norma puedo considerar la norma de las cantidades al revés, pero noten que esto es igual a menos g de x, es decir g es una función impar, pero lo anterior es una contradicción al teorema de Borsuc-Ulam pues recuerden que este teorema me dice que no existe una función continua que vaya de s2 en s1 que sea impar y g fue una función continua impar que va de s2 en s1, por tanto nuestra suposición de que f de x era diferente de f de menos x debe ser falsa, por tanto si f es una función continua de s2 en r2 debe de suceder esto de acá, existe un punto en s2 tal que f de x igual a f de menos x, ahora si probaremos nuestro teorema, para ello supongamos que existe una función que va de rn en r2 que sea continua y biyectiva, consideremos a la siguiente función phi que va de s2 en rn dada por phi de x1, x2, x3 igual a esto, lo que estamos haciendo es considerar un encaje de s2 en rn, pues noten que lo único que estoy haciendo es completar el punto que está en r3 con coordenadas ceros, así lo estoy encajando trivialmente en rn, como phi fue un encaje phi es continua e inyectiva, así que si nosotros consideramos la composición de f con phi también será continua, pero noten que f compuesta con phi es una función que va de s2 en r2, por tanto aplicando lo que probamos hace un momento, yo sé que existe un punto en s2 tal que esta función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x, lo anterior es lo mismo que decir que f evaluado en phi de x es igual a f evaluado en phi de menos x, pero como f es biyectiva, en particular es inyectiva, así que de esta igualdad obtenemos que phi de x es igual a phi de menos x, pero esto es una contradicción, pues la función phi al ser un encaje es inyectiva, y aquí estoy violando la inyectividad, por tanto tal función f no puede existir. Esto está probando que si n es mayor que 2, rn no es homeomorfo a r2, pues recuerden que un espacio topológico es homeomorfo a otro si existe una función biyectiva que sea continua y que la inversa también sea continua, pero acabamos de probar que es imposible que una función continua de rn en r2 sea biyectiva, por tanto tengo esta afirmación probada. Gracias por ver el video.